Mi H está a salud, pero ahora mismo, chaval. Es que los combates se van ahí complicando, ya me lo estoy viendo. Vale, 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 vale. Me adapto, me adapto. Dejadme pasar. ¿Me estaba cargando al elegido del Valhalla o todavía no, tío? Pierdo todo, ¿no? Pierdo todo. O me enchufo en el combate o este DLC se puede alargar, que flipas. Que le he metido dificultad máxima sin saber esto. Madre de Dios, que pierden las cosas menos las mejoras que son permanentes. Por fin, dime que es un ataque rúnico. Que no es un ataque rúnico, tío. Remata con un ataque. Bueno, inflige daño de quemadura. Es que me lo voy a poner, yo creo. Es que me lo voy a poner. Todo lo que sean mejoras de espadas del KO, que es lo que más voy a usar. Vale, o sea... La salud y la ira es lo único que se me guarda. Todo lo demás se me borra la mierda, ¿no? Rúnico, mejoras de espadas, mejoras de... De... De hacha, de Drawnnir... Vale. Ok, venga, va. Vamos a guardar como oro en paño la cólera, ¿vale? Porque es que eso... No estoy yendo con furia, ni lo quiero cambiar. Quiero ir con cólera. Pero creo que eso nos puede salvar muchísimo. Así que no lo vamos a malgastar así como... ¡Por fin! ¡Por Dios! Dime qué es esto. Está bien, pero prefiero este. Tiene quemadura y todo, ¿sabes? Nada, nada, nada. Erupción de ala. Vale, lo volvemos a tener. Me gusta, me gusta. Es que, claro, esto también depende mucho. Porque tú dices, vale, me has matado. Pero resulta que ahora el inicio es mucho mejor que con las habilidades que tenías antes. Porque antes solo tenía mejoras de Drawnnir. Y ya tengo una mejora del... De las espadas que antes no tenía. Entonces ya voy mejor en el combate. Los símbolos delantera indican lo que encontrarás tras ellas y pueden ayudarte a realizar tu elección. Hable el menú y pulsa L3 para acceder a la vista general de símbolos. No se pueden asesinar, destruir o ignorar. A menudo lo mejor es asumirlos. Redefinirlos. Recuerda que no se trata del trono, sino del dios que se sienta en él. Vale, pero o sea... ¿Cómo avanzo yo en la historia? Que tengo que pasar por una de las dos puertas, ¿no? Vale, pues pasamos por una de las dos puertas. Voy a ir por el runico. Porque esto es runico y lo otro es como la moneda de agua, tío. Que no sé cómo se llama. Eco efímero o algo de eso. Vale, a estos había que cogerlos del suelo, creo, ¿no? Al grande cuanto antes lo maté o mejor. Vale. Ok. Vale, buena. Venga, siguiente prueba. Vale, vamos así, ¿eh? Vamos rapidito. Ya ahora cuando nos estamos familiarizando más, tenemos que ir más rapidito. Vale, ataque runico rápido y rápido. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Veis? Es que ya tengo mejor inicio que antes, tío. Ya es más difícil que muera. Encima me dan castigo de Hades. Que era el que yo llevaba, creo. Este es espectacular. O sea, es muy espectacular. Pero vamos a ir por lo seguro. Que es este, que es el que yo llevaba en el juego. Y después puedes pegar varios pinchotanzos. A ver si me dejan mejorarlo. Y le metemos dos o tres mejoras. Que deja como tres bombas, creo. Ese ataque runico es bueno cuando lo mejoras al máximo. Al principio es como que te falta algo, ¿sabes? Pero bueno, va. ¿Esto es lo del elegido y lo Valhalla? Sí, ¿no? Vale, creo que aquí es donde lo hemos dejado. Aquí es donde hemos muerto, ¿no? Pensaba que era Freya, hermano. Por eso no lo he atacado. ¡Venga! Vale, no, no lo tengo mejorado. Otra vez muero, ¿eh? Vale. Tú fuera, por favor. Que me están molestando. ¿Cómo se le mataba a esta tía? Ahora, vale. Buena. Menos mal que le he dado lo de la espada. Así no me reinicia, ¿eh? Vale, pégale fuerte a tope. Buena. ¡No! Menos mal que te quita poco con el Bifrost, ¿eh? Menos mal que te quita poco con sus ataques. Si no, esta tía ya me había matado hace media hora, chaval. Es que, claro, estamos hablando que cuando vaya a avanzar el juego, yo me tengo que acostumbrar a rivales que hace mucho que no me enfrento y me los van a poner todos juntos. O sea... Madre mía. Ya me podéis dar todas las mejoras del mundo, chaval, para pasarme esto. Venga, va. ¿Esto qué es? ¿Sale ahí como un lobo? Glifo. Kratos recibe daño reducido y tiene una mayor resistencia al aturdimiento durante sus habilidades y ataques básicos. Lanzar un enemigo... De uña, cabrón. Vale, seguimos para adelante. Me noto bien, me noto bien, pero... Uf, complicado, tío. Quiero desbloquear un montón de recuerdos, pero es que para eso tengo que pasar combates que no veas. Hablamos de la imagen tuya en el santuario que seguimos viendo. ¿Qué imagen? Si es que no me decís dónde está esto en cronología. Debe de tener algún significado para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquito mejor que la alternativa? Escucha. Y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente del mundo. ¿No crees que el consejo de Freya podría encarrilarte en esa dirección y llevarte por ese camino? Sería un mal motivo para aceptar la opción. Tenía que haber mejorado esto. Tenía que haber mejorado eso. Vale, que sí, que todas estas puertas se abren ahora, que me parece muy bien. Pero que yo tenía que ir por algún lado. ¿Será eso, no? Vale, aquí me dan... Ahí me dan un cofre rúnico. Vale, te puedes chetar un montón, claro. Pero, 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 vamos a ver. Ahí dentro hay algo que no sé cómo pasa ahí. No se puede, vale. Aquí hay rúnico. Creo que eso es la historia por donde tengo que seguir. No, lo tengo bloqueado. Vale, entonces tengo que pasar pruebas hasta que... Ah, ¿son ecos? Sello del dominio. Esto no me sirve para mejorar, creo. El ataque rúnico. Es que me faltan 10, tío, y quiero... Quiero a ver si lo puedo conseguir y mejorarlo ahí en la pantalla. Esa pantalla, llámalo como tú quieras. Que ya veis si podía mejorar el ataque ligero, rápido, de las espadas. Pero, no es ello lo que me pide, ¿no? No. Vale, vamos por el rúnico. Vamos por esto que no sé lo que es, ¿no? Sí, ah, pero es que el rúnico, ¿qué? Pero el rúnico, ¿qué, tío? Venga, vamos por aquí, va. Tarea de dominio actualizada. Puertas elegidas 3 de 7. Madre mía, como vengan a pillar a vosotros. Madre mía, como estáis comiendo vosotros, chaval. Buena. Mátalo ya, por favor. Vale. ¿Por qué uso cólera si todavía no estoy mal, tío, de vida? Me asusto rápido, ¿eh? Vale, esto creo que inflige daño de quemadura. Cuidado. Nada. No le he hecho parry porque el juego ha dicho que no, ¿eh? Pero vamos, que eso era un parry, chaval. El combito. Y activo las espadas por si acaso viene alguien. Que creo que no. Vale, hemos acabado esto. Perfecto. Y el cofrecito donde lo tenemos. Vale, por aquí arriba. Por allí atrás no hay, ¿no? Vale, hay un cofre por puerta. Que me parece lo justo, que me parece bien, ¿sabes? Pero que no me esperé más. Vale. Vale, ¿esto qué es? Creo que este cofre es nuevo. Glifo estadística, bendición de justicia, fuerza, defensa, rúnico, fuerza solo, pero dos. Da igual. Fuerza, defensa y rúnico, o sea. Es chica, chaval. Aunque sea uno de cada, pero. ¿Y eso de puerta de muerte? Me van a decir que me van a matar ya, vamos. No, ya veo, ya veo que aumentan. Vale, buena. Había que te iba a dar la bomba. ¡Pum! Pero ¿por qué no lo hago para arriba? Vamos a ver. Si está entrando que no vea. Ahora. Me estás tocando las narices. Pero, además, cuando yo me inmolo, se supone que te tengo que aturdir. Flipándome a yo, tú. Bueno. Mal. Mal. Vale, buena. Toma Parry. Ataque de escudo. Os lo juro que le había dado dos veces al L1. O sea, estaba ya pensando en el siguiente ataque porque le había dado dos veces al L1. ¿No habéis visto que me he quedado como andando? Lo estaba haciendo súper bien, tío. Pierdo los rúnicos de la espada. Y ahora que tengo que volver a cruzar siete puertas. Esto es una locura pasárselo en vídeo, pero... Tranquilos que me lo voy a pasar. Pero qué locura. Ser mejor nunca ha sido tan fácil. Vamos a poner una vitalidad, tío. Ay, Dios mío, chaval. Este del EFEito. Que me lo he puesto yo en dificultad máxima sin bulito. Venga, va. Se puede, se puede. Si me lo estaba pasando, pero... Pero no ha entrado, no ha entrado. Cuando ha hecho el golpe de escudo, no sé por qué no ha entrado. Que si veo que se complica mucho, no lo bajaré de dificultad porque me lo quiero pasar así. Pero pondré furia. En vez de cólera pongo furia, te lo digo. Pero en un momento. Añade onda aturdidora al final de tal. Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad caos creciente. No sé cuál es, pero es espada. O sea que me da igual. Todo me sirve. Sabes, porque la furia me recupera salud. Y la cólera es como... Aquí, en el Valhalla, es mucho mejor la furia, creo. Aquí sí. Pero bueno, vamos a intentar pasárnoslo en cólera. Porque estamos pasándolo... En modo tryhard, ¿sabes? Lo que me gusta son los retos de los juegos, de verdad. Yo soy sadomasoquista o soy tonto. Una de dos. Vale. Ahora ya ni me han tocado. Ya es como que va a mejorar. Uno, cuando va muriendo varias veces, va mejorando. ¿Fácil? No fácil, pero como que va mejorando rápido. ¿Cómo somos, tío? Somos así con todo, en verdad, tío. Fallamos en una cosa y decimos... Bueno, la siguiente ya... Bueno, la gente que quiere aprender, como están diciendo en este juego. Las que no quieren aprender y quieren tropezar siete veces con la misma piedra, pues no. O sea, espero. Pero bueno. Vale, a ver. Ataque fuerte. Cualquiera fuerte me conviene, la verdad. Este es una mierda. El fuerte. Vale. Venga. Lo malo de ese ataque único fuerte es que... Cuando carga, tienes que enganchar primero las espadas y después lanzarlas. Veremos si no me dan siete golpes mientras hago eso, ¿sabes? Volviendo a tu imagen en el santuario. Tienes razón. La ambición puede ser un motivo venenoso, pero lo que ambicionas es ayudar a la gente y no la gloria. ¿Quieres hacer del vino un lugar mejor y más seguro? Quizá esa imagen tuya es un símbolo de tu deseo de recorrer una senda más justa. Una pequeña señal... No lo voy a mejorar todavía. Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo mejor para mí. O para los reinos. Creo que... Estamos aquí para asegurarnos de ello. Vale. No puedo pasar todavía. Vamos a ir... Runico otra vez, ¿eh? De una. Tenía siete... Cuatro puertas cruzadas del... De estas, tío. Y no sé si se me ha actualizado eso. Bueno. No le he quitado nada. Nada. Cállate ya. Que no sé si me sigue contando las puertas como un desafío. O ya ha cambiado, ¿sabes? ¿Sabes? No le hago ni parry a este, chaval. No me ha podido dar eso. Es que... No me la juego. No me la juego. No me la juego. No, porque me va a matar al final. Estoy viendo que me va a matar uno y me voy a enfadar. O sea, que paso. No. Que son dos. Nada, muero otra vez aquí, ¿eh? ¡Uno! Es que no me da tiempo que te haga el parry ese de mierda, tío. De verdad. Ya, ya me estoy notando... Ya me estoy notando que estoy avisando a mi enfado, ¿sabes? Es que en una de estas me van a matar de una manera falsa y me va a pegatar el rebote, chaval. Bueno. Es que esto es una mierda. Es que prefiero la distancia, tío. Es que prefiero eso. Ya está. Pero no me dan el ligero que quiero. Es que el ligero que tenía antes, tío. Es que tiene el peso. Oye, el ligero que quería. Pero nada, oye. Lo he tenido que perder porque soy... No, porque soy tonto, no. Porque no ha entrado un parry. No diría que no a una ayudita temporal. Eh... ¿Qué salud tengo? 60. Ta, ta, ta. Vale. Me guardo los ecos que me quedan. Y... Vamos a por esta. Venga, va. Ecos. Vamos, vamos a por ecos. Puertas elegidas. 4 de 7. Vale, eso. Vale. Otra vez. Vale. No. No. Cuidado que explota Ah, no, que reanima otra vez Impresionante Cagaste, pelotudo Buenísima Vale Me llega a matar otra vez y me rayo, tío ¿Sabes qué pasa? Con que tengas intentos infinitos como reto O sea, a las personas que les gustan así los retos O simplemente que se quiere pasar el juego en dificultad máxima ¡Fastidia que te maten, tío! Porque intenta hacerlo lo mejor posible Y fastidia un montón A mí, de momento, la que más me ha fastidiado Que por eso me noto medio enfadado Es porque antes he muerto Que ha pasado antes y ya está Y ya debería estar en el siguiente mod, ¿no? En el nuevo intento Pero me ha fastidiado que por el L1 no entre, tío Por el parry ese de escudo no entre Porque es que lo estaba haciendo perfecto Y me lo iba a pasar Pero bueno, no ha entrado y ya está Y me como una mierda Ya no puedo comprar más ¿Hay un número limitado de poder comprar? Está de broma, ¿no? Mejoramos esto, aunque sea Vale No, que vas a interrumpir la partida Voyado Necesito cosas Es que necesito cosas Porque va a seguir aumentando el nivel de los combates, tío Y no Una locura Salud Vale, voy para allá Que no sé Esta puerta hasta ahora no la he podido abrir No me ha salido nunca 5 de 7 Esto sería que tienes que hacer 7 puertas Para avanzar la historia, seguro Seguro Así que vamos a intentar hacerlo bien, tío Y tenemos 5 ya Cuidado De 3 de ti ¡Dios! ¿Habéis visto que he usado ahora lo de la madera y todo, no? Es que este combate La dificultad de este combate Te va a obligar A usar todos los recursos que puedas en el combate Y cuanto más te familiarices con el combate Pues más cosas sabes De más habilidades te acuerdas De cómo le puedes causar más daño a los enemigos O sea, este DLC es Te voy a mejorar la dificultad del combate todo el rato Toma parry, chaval, en tu cara Te voy a mejorar la dificultad del combate todo el rato Pero si tú no mejoras con el combate Si tú no mejoras a la par No te lo vas a pasar Y eso es lo guapo de los retos Es que eso me encanta, tío Me encanta Cuando jugares un juego que me flipa el combate Pues lo que quiero es explotarlo todo lo que pueda Recargarás y obtendrás Glifos estadísticas Vale, o sea, recargo vida Recupero inmediatamente una cantidad moderada de vida de Kratos Y recupero vida al completo Mira, chaval Qué bueno, sí, sí, sí Dame ira Vale, casi dos barritas, ¿no? Dos barritas, vaya Prácticamente Vale Vale, estamos de nuevo aquí, ¿eh? ¿Usted cree lo que me ponen aquí, chaval? ¿Cómo puede tener tanta vida el pavo este? Se está quemando Buena Es el elegido, es el elegido este Tiene el símbolo, ¿eh? Mira, lo veis al lado de la barrita de vida Tiene el simbolito que yo creo que es lo del elegido Ahora mismo lo averigüemos Pim, 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 pim Te engancho otra vez Te comes el rúnico Y adiós ¡No! Iba a quedar guapísimo el combo y lo sabéis Sello de dominio Sello espiritual Vale, mira, el elegido del Valhalla ha caído uno de uno ¡Pepino! Vale, tenía mucha vida pero tampoco era súper fuerte O es que yo no me he comido muchos golpes, no sé Vale, esto que nos da A ver Quemadura abrazadora Aumenta el daño que aplica el estado de quemadura de las espadas No hace falta que me selle lo otro O sea Lo tengo clarísimo Venga Usamos puerta Buena, buena, buena Lo hemos hecho muy bien aquí, ¿eh? Que tenía además el león ese de mierda, tío Venga Más dos sellos de espiritualidad ¿Y eso ahora? ¿Qué puedo comprar con eso? ¿Me puedo comprar la casa de Lola Lorita, por ejemplo? ¿Puedo? ¿O la de Amarmo? Venga Cuesta no aceptar la ayuda del Valhalla Aunque solo sea para este intento Bendición de fortaleza Rúnico y reutilización Rúnico y reutilización Para volver a utilizar rúnico Sí, sí Me sirve Mamabicho Vale, de momento Mira, ya estoy en el juego, tío O sea, ya me tiene súper entretenido Ya no quiero parar Tengo que parar porque Tiene una vida que hacer y tal Pero voy a seguir otro ratito O sea, ya me tiene enganchado Es que me flipa, tío Cuando hacen un DLC guapo Es como que He invertido mi dinero bien Pero qué dinero, claro Si es gratis encima Con esto no quiere decir Que no van a hacer otro God of War O sea, ha sido un regalo Como de decir Adiós, chao Pero por qué no hacer un God of War Mira, misión principal Seguimos con lo principal Pepino ¿Por qué no hacer un God of War De... De lojicio Un Kratos contra Ra, tío Todo el mundo desea eso Nos habéis dado un Kratos contra todos Pues ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado, Fisky Cuidado, Fisky Que tiene nombre de perro Es que no sé cuál es el ataque rojo Me lo tengo que aprender En combate, tío No me da tiempo a... A leerlo Y no tengo cólera Ja, ja Vale, esperad un momento Vale Tiene un set de combo, chaval Que va a ir subiéndolo Seguro le quite barras de vida Seguro Me lo quiero pasar, tío No quiero morir contra esta mierda Es que no tengo cólera Ni tengo nada Dios Y el pesado es que ni lo puedo usar Porque tarda mucho en hacerlo Si muero, recordadme como un héroe, por favor Porque lo estoy haciendo increíble No No Buena, ahora sí Esa la he sentido Dime que sí, por favor A la primera Madre mía, la concentración La concentración que tenía el chaval Triunfo divino Que me compro con eso Ahora sí me puedo comprar la casa de oro ahorita Dime que sí, por favor ¿Puedo comprar rebelqui para una velada? Dime que sí Vale, salud O eso O puedo coger los dos cofres Es que este símbolo me llama mucho Este es del God of War típico Veo los ese Sello de domino 47 ¿Puedo coger el otro? Puedo coger el otro Descárgame la salud, por favor Tiene mérito pasarse estas cosas a la primera Os lo digo Y eso no era un bicho de estos del Balhalla Porque era más bicho del Balhalla que el otro Así os lo digo Defensa y reutilización O recupera inmediatamente una cantidad considerable de raída de Kratos Que no me recupera salud No me recupera salud hermanito Vale ¿Cuántos? Dame dos barras Vale, dos barras Vale Un golpe y estoy muerto ¿Cómo no recupero salud? Pero este juego que es enfermizo, tío Yo con este juego me voy a replantear existir Volvemos, volvemos Silencio Claro, es que era misión principal esta Enhorabuena, viejo amigo Si te estás llegando lejos en el Balhalla ¿Dónde está Mimir? ¿No tienes nada más que decirme? Después de tanto tiempo Ni siquiera te atreves a decirme hola ¿A una de tus víctimas más prometedoras? Hola, Helios ¿Dónde está Mimir? ¿Y cómo iba yo a saberlo? ¿Por qué no vamos a buscarlo? Que llevo... No, puede ser que lleve a Helios en el culo Después de tantos años No puede ser ¿Y Mimir? Llevo a Helios en el culo Hashtag culo en el Helios Vámonos No era Ares, entonces era Helios O es... O es una voz diferente El de antes era Ares o era Helios también Porque ahí sí que me he perdido, eh Os lo digo ¿Qué hacemos en... ¿Cómo se llamaba esto? Cuidado que aquí hemos pasado retos muy chungos, eh En este... En este reino No me lo puedo creer que durante esta parte del juego vayamos a hablar con Helios La de cosas que van a hablar Ha callado el mundo Panteón últimamente La de cosas que van a hablar con Helios ¡Gracias!